¡Suscríbete! Compa Pavel hasta Culiacán, desde Tacos y Mariscos, El Panda Gordo, Grupo Fernández, su compa El Caudillo también aquí. ¡Suscríbete! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, que en la fila del bautismo enteraron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Felicidades, compa Pavel, Grupo Fernández!